¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy, Halloween, ¿vale? Ha aparecido el evento de Halloween para algunos de los entrenadores a las 10 de la mañana en tu horario local, pero yo tenía el Safari Zone, y tengo el Safari Zone, de Liverpool, entonces me ha sido como que muy, pero que muy difícil lidiar en intentar hacer algo de Halloween. Os voy a dejar los clips que he hecho en la calle de lo que llevo del evento de Halloween y os voy a explicar todo lo que tienes que saber de este evento, ¿vale? Justo después de estos clips, de todo lo que viene, ¿vale? De todo lo que trae el evento de Halloween, así que no os lo podéis perder. Y de aquí a unas horas, Keybrons, os traigo cómo me ha ido mi Safari Zone, ¿vale? Mi Safari Zone de Liverpool en mi casa, ¿vale? Bueno, en mi casa no, en la calle y en mi casa, las dos, una mezcla, ¿vale? Keybrons, porque tenía mi Safari Zone. Así que Keybrons, si os parece bien, os dejo con estos clipesitos y os explico todo lo que tiene que ver con este evento de Halloween. Vale, Keybrons, como podéis ver, ¿vale? Yo aquí es que no tengo ni los nuevos Pokémon. Sale solo y exclusivamente los Pokémon del Safari Zone. Así que Keybrons, no, poco puedo hacer. Poco puedo hacer. Lo que sí que puedo ver es las investigaciones que tenemos, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Vale, tengo investigación de Liverpool y tengo investigación de qué hay bajo la máscara, que esta es la que nos interesa, ¿vale? Captura 40 Pokémon de tipo fantasma, transfiere 9 Pokémon y hace 49 buenos lanzamientos. Vale, pues esto, los buenos lanzamientos los realizaré hoy durante el Safari Zone, pero es que lo que viene y lo transfiere también, pero los 40 tipos fantasmas me parece a mí que ya será cuando se me active a mí el evento de Halloween de verdad. Pero es que también tengo esto de aquí, ¿vale? Que vamos a darle a la siguiente fase de Jupa, ¿vale? Dame las recompensas, hijo de mi vida, que a mí también me gustan. Vale, aquí tenemos aquí a nuestro amigo. Perfecto. Y nos dice, a ver, a ver, qué jaleo tengo de investigaciones, Keybrons. Tres buenos lanzamientos de bola curva, ¿vale? Transfiere 30 Pokémon y evoluciona en un Slowpoke. Esto os lo voy a poder hacer ahora. De mientras voy a, mientras capturo y tal, hago los buenos lanzamientos y lo de transferir y tal, pues cuando vaya capturando, voy transfiriendo y lo de evolucionar, pues también. Ahora, esto os lo traigo ahora mismo y lo otro me lo veréis hacer, pues, o esta noche o en el evento de, o sea, o mañana, ¿vale? Pero lo veréis en este mismo vídeo, así que tranquilidad. Y buenos alimentos también que tenemos aquí. Ah, mira. Combate en Go Battle League. Combate en una liga de cinco veces, ¿vale? Bien. Combate de entrenadores de la liga. Vale, perfecto. Esto lo haré hoy también. Y gana cinco combates de entrenadores de la liga y siete. Todo esto lo haré hoy, ¿vale? Lo veréis realizado, claro que sí. Bueno, lo de ganar, espero. Porque si no, F. Keybrons, aprovecho, hago un poco de limpieza y así tenemos, por supuesto, atención, la investigación avanzada, ¿vale? Que es esta de aquí. Y luego nos dice, hace evolucionar un Slowpoke. Que lo que puedo hacer es coger aquí, poner el Slowpoke y evolucionarlo. Y así ya, pues, oye, algo que vamos avanzando, ¿vale? A ver cuál evoluciono. ¿Cuál evoluciono? Ostras, Keybrons. Solo tengo de gafitas y de cosas de estas. Madre mía, tío. ¿Pero esto qué es? Me quedo anonadado. A ver, el de gafas podría evolucionar este. Perfectamente, ¿no? 89 de UV, 91. Voy a evolucionar este, qué marda. Vale, pues aquí está. Una evolución. Oye, también bastante de esto, ¿eh? 2020 y pasa a ser 2021. ¡Hala! Ya está evolucionado este pedazo de Slowpoke. Y a Slowbro. Y ahora sí que, ¿qué hace? ¿Por qué desaparece? Qué cosas más raras, Keybrons. Yo de verdad, qué cosas más raras. Vale, y ahora sí que sí tenemos esta investigación realizada. Voy a recogerla, la de la travesura. Vamos a ver qué es lo que nos da. Y nos da un Slowpoke. Bien, bien. De galar. Que este me apetece, ¿eh? Este me apetece tener contra más mejor. A ver. Porque es mucho más exclusivo, por supuesto. Uno, dos y tres. Vamos a ver qué IV tiene. Hola. Valoramos. Bueno, es un poco castaña, ¿eh? Es un poco castaña, pero es lo que hay. Vale, y vamos a recoger esto de aquí, que nos va a dar las pociones, la mega energía de Slowbro y un Shedinja. ¡Hola! Mira qué bien. Pues vamos a capturarlo. Este ha salido muy poquito en Pokémon GO. Este ha salido muy, pero que muy poquito. Así que de lujo. Uno, dos. Y se escapa, ¿en serio? A ver, Shedinja, por favor. Déjate de tonterías, tío. Déjate de tonterías. Esta es la evolución de Nincada, que es que es como el desecho de la evolución de Nincada. Ya os lo he explicado alguna vez, ¿vale? A ver. Vale, perfecto. Ahora sí que se viene con nosotros. Perfecto. Estos también guardarlos, porque son Pokémon que es que no suelen salir, ¿vale? Valoramos. Bueno, no está mal, pero es que tampoco sirve de mucho. Fijaros, fijaros los puntos de combate que tiene este Pokémon. Diez. ¡Hala! Ahora vas y me lo cuentas. Ahora vas y me lo cuentas. Vale, amigo Willow. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué tenemos? Vale, pues tenemos que la travesura se queda aquí, ¿vale? Tenemos que lo de la máscara, pues tenemos los 49 lanzamientos. Estos los voy a hacer ahora. Voy a recoger esto de aquí. ¿Qué es un Daskal? Bueno, ya tenemos un tipo fantasma. Capturado. Algo que avanzo, ¿vale? Ya que estoy en el Safari Zone. Ahí está. Perfecto. Vale. Uno, dos y tres. Y a ver, a ver. A ver, a ver si es bueno o no. Bueno, no es el mejor del mundo. Vale, quebrones. Y ahora sí que sí, ya pues solo me queda hacer un lanzamiento más, un par más. Y ya no podré hacer mucho más. Así que es lo que hay. Ya os traeré luego esto cuando lo haga en directo. Y nada, suerte. Pues eso. Recojo esto. Y ya me quedo aquí pillado. Me quedo aquí pillado, quebrones. Porque ya capturar fantasmas, pues como que va a ser complicado. Bueno, quebrones, pues como podéis ver, un nose, muchas cositas, pero nada fantasma, nada de Halloween. Ya os lo he enseñado en el vídeo, ¿vale? En los clips. Pero sí que es verdad que os puedo decir, pues, todo lo que necesitáis saber, ¿no? Todo lo que viene. ¿Qué es lo que nos dará de recompensa el combate en la liga de combates GO? Nos va a dar un Sableye. La de combate cinco veces nos va a dar un Yamask. Después, la de gana un combate nos va a dar un Freelish. Hembra, ¿vale? El gana cuatro combates nos dará un Umbreón. Y el gana siete combates de GO Battle League nos dará un Yamask de Galar, ¿vale? Después tenemos todos estos caramelitos que son de Yamask, de Sableye y de Skraji. Así que, bueno, bien. Esto es lo que nos da. ¿Qué más me puedes contar, Gebron? ¿Qué más nos puedes contar? Pues, básicamente, os puedo explicar también esta investigación, ¿vale? Que yo no la puedo tirar para adelante. La veréis mañana, supongo, en el canal. En la cual, una vez capture los tipos fantasmas, voy a poder conseguir todo esto. Y el Pokémon en cuestión este de aquí me va a dar un Yamask normal. La siguiente fase, vais a tener en la dos de cuatro, vais a tener que capturar 40 tipos fantasmas. Que os dará un Pikachu con el gorrito este nuevo, ¿vale? De fantasma. Después el haz cinco lanzamientos de bola... No, cinco no. Nueve lanzamientos de bola curva. Que te va a dar 49 de polvo estelar. Y usa 49 vallas para ayudarte a capturar un Pokémon. Ese te va a dar un Vayner. Una vez que recojas estas tres recompensas, puedes recoger la recompensa final, ¿vale? De esas dos de cuatro, que va a ser un Llamas de Galar, cuatro mil de experiencia y nueve vallas frambo. En el siguiente del tres de cuatro, vamos a tener el Captura 40 tipo fantasma. Captura nueve especies diferentes de tipo fantasma. Este te va a dar un Marowak de Alola, con posibilidad de Shiny, por supuesto. Y haz 49 grandes, no, geniales lanzamientos. Ojo, que no... está bien, está entretenido. Y nos va a dar 49 Pokéballs. Lo de los 40 de tipo fantasma nos va a dar 400 de polvo estelar. Una vez recojamos estas tres, podremos conseguir un Llamas de Galar, cuatro mil de polvo estelar y nueve vallas pinia. Y la cuatro de cuatro nos la darán todas hechas. Nos van a dar 49 de experiencia, 490 de experiencia y 4.900 de experiencia. Y nos van a dar cuatro caramelos de Llamas, nueve caramelos de Llamas y 4.900 de polvo estelar. Y ya está, ¿vale? Esta es la investigación entera, por si la queréis saber. Y las investigaciones de campo exclusivas que tenemos de este evento, que son estas de aquí. Las que te van saliendo. Sería Captura nueve Pokémon. Te puede dar un Drowsy con posibilidad de Shiny o un Gocita, aleatoriamente. Captura cinco tipo fantasmas. Te va a dar un Piplup o un Pikachu disfrazados con posibilidad de Shiny. Captura quince Pokémon de tipo fantasmas. Nos va a dar un Drifling con el Gorrito también, que hay brons, ¿vale? Y posibilidad de Shiny. Captura veinticinco tipo fantasmas. Nos va a dar un Llamas de Galar. Haz tres lanzamientos de bola curva. Nos va a dar un Spinarak con posibilidad de Shiny. Recordad que es el nuevo Shiny. Tenemos el de envía tres regalos, amigos. Que nos va a dar o un Zubat o un Guubat. Los dos con posibilidad de Shiny. Gira tres Poképaradas o Gimnasios. Te va a dar un Spinarak con posibilidad de Shiny. Y gira siete Poképaradas. Te va a dar un Caramelo raro. Estas son las investigaciones que tenemos de Campo, Keybrons. Y esto es básicamente todo, ¿vale? Vosotros ya habréis podido... Los que no estéis jugando hoy en Safari Zone. Habréis podido capturar, pues ya, los nuevos Pokémon. Intentaréis hacer los Caramelos o lo que sea, ¿no? Para intentar evolucionarlos y demás. Pero bueno, yo esto lo tendré que hacer mañana. No hay problema. O esta noche. Así que, Keybrons, os quería traer igualmente un vídeo de Halloween. Porque sé que os puede interesar a muchos de vosotros. Además, os digo que esto de aquí lo voy a hacer en directo. Después de mi Safari Zone, que estaré haciendo también en directo. De aquí a un rato en Facebook. Pues voy a hacer los combates y recoger esto en directo. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y además, también tendremos antes de hacer los combates, el Safari Zone. ¿Vale? Mis últimas horas de Safari Zone en directo. O sea, que os espero a todos. ¿Vale, Keybrons? Y de aquí a un rato, tendremos vídeo de Safari Zone. Así que, Keybrons, apoyadlos a tope. Doble vídeo hoy. Anda que no. Keybrons, like al vídeo, se agradece. Comentad lo que os dé la gana. Suscripción y campanita. Para estar informado de todo el Pokémon Go de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que veáis siendo, Keybrons, vuestras capturas fantasmagóricas. ¡Vos! Keybron Gamer, baila conmigo. Voy a dar la gana. ¡No! Gracias por ver el video